¿Qué es lo que se llama The Frame? Yo soy una persona que maneja mucho la simetría. Siempre pienso en que la arquitectura envuelve los muebles y los muebles rodean el arte. Considero que el arte es la parte más sublime de una decoración, entonces imagínate que ya estando con The Frame el arte dado, pues toda la decoración va a girar alrededor de eso. Las salas ya no van a tener que ser tampoco únicamente para ver televisión, también puedes estar visitando algún museo o viendo una galería. Entonces esa propuesta de Samsung se me hace que ya va a cambiar por completo el concepto de las salas de televisiones y en general las decoraciones de las casas. ¿Qué es lo que se llama The Frame? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!